¿Por qué no pueden ver estrellas? Porque pille plata, ¿eh? Pura señoras gordas, nomás fueron. Dejen de tomar chelas y den las... ¡Uy, qué chucha habla este, weón! ¡Qué chucha hablaba este, un perro de mierda, wey! ¡No, pero sí! ¡No se pasen, wey, weón! ¿Cuuerdas? No, no, metemos con todo. ¿Nos metemos con todo? Ah, sí. Ah, pero yo no me meto. ¿Por qué, weón? No sé, weón. Vamos a estar que se moja en la moto, hermano. Puro... Ah, su madre, weón. ¿Qué tiene, weón? Hasta el heladero ha ido con chasumar, weón. Oh, no, sí, sí hay gentecita, mamá. Calla, baboso. Ok, dibujé, ¿a qué hora llega la orquesta? Ahorita llegan, ¿no? Y todavía, ¿verdad que contrataron una orquesta, cierto? Terrible es lo que está aconteciendo ahorita, chupaco. Que todavía vienen con su... ¡Oh, no son babosos! Si solo es uno, nos va a meter a todos, seguro. ¡Ah, la mierda! ¿Qué todo este chivolo qué es, don? ¡Oye, no! Ni respetan al policía, weón. Qué chucha tiene, weón. ¡Pues espetá, madre! Solo es uno todavía, ¿no? ¡Para dos, te he dicho! Pero, ¿cuánto está chocolatada, weón? Hola, berfanito, ¿puede ser su gloseada navideña? ¡Oye, beba, me falló! ¡Cara triste! ¡Para, pa, pa, pa! Está bien, weón. Todavía está lloviendo, papi. Bueno, cuidado, vamos a meter. Ah, es zona residencial donde vive, ¿no? ¿De qué trata? A ver, te explico. El video es de la supuesta... Siempre sé que lo hacían de joda, ¿oh? Pero ustedes están diciendo de verdad, de verdad, un enfermo. Acaba de aventar diez céntimos, o es sin taita. Escúchame, hoy no fueron tantas personas. Fueron mamitas que pensaron que si se iba a realizar la chocolatada. Sí, eso es lo que te quiero decir. Ahora con todos estos problemas que pasa en el Perú, no tendrán seguro para una chocolatada, al menos por la reja les hubiese pasado. Y esto va para esos niños viejos que van por estupideces. No se dan cuenta que al menos esta Navidad es para sacar una sonrisa a los niños recapaciten y maduren tira de fracasados. Lo sentimos hoy morir a sideral. ¿Por qué lo quieres matar? No se han hecho nada.